Hoy se conmemoran 17 años del atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas dejando miles de muertos y heridos. Las Torres Gemelas eran una figura emblemática del mundo financiero estadounidense. Washington, la capital de Estados Unidos, fue declarada en estado de emergencia ante la posibilidad de la llegada del huracán Florence, que según el organismo internacional se espera en la costa atlántica el próximo jueves. CC por Antarctica Films Argentina